La repartición de material didáctico para beneficiar a 1.505.384 estudiantes de primaria inició con el banderazo de salida de los primeros camiones que transportarán 4.5 millones de libros a 363 centros de acopio, lugares donde serán trasladados los textos a 35.000 escuelas. En el acto especial participó el presidente Jimmy Morales, el titular del Ministerio de Educación, Oscar López, y el representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID, José Villatoro. Los textos a entregar corresponden a las cátedras de Matemática, Comunicación y Lenguaje, Medio Social y Natural, Formación Ciudadana, Ciencias Naturales y Tecnología, para los cuales fueron invertidos 44.385.260 quetzales, informó López, quien agregó, la distribución iniciará en nueve zonas de la capital para llegar progresivamente a todo el país. A diario saldrán no menos de 15 camiones con 200.000 obras. Para DCATV informó Noé Pérez.